La delegación de halterofilia de Campeche sumó siete medallas más divididas en tres oros, una de plata y tres bronces, consolidándose de esta manera como uno de los estados con atletas elite en este deporte. El destacado pesista campechano José Poch Peralta confirmó que es uno de los mejores atletas en su disciplina al obtener tres medallas de oro para Campeche en la Olimpiada Nacional 2017, donde sin mayor esfuerzo se convirtió en el campeón nacional después de levantar en envión 101 kilogramos y en arranque 76. Por su parte, Darwin Nall en la sub-17 en los 62 kilogramos aseguró dos medallas, una de plata en arranque y una de bronce en total. Gustavo Álvarez ganó el bronce en total de la categoría sub-17 en los 69 kilogramos y Pedro Mijangos en la categoría sub-17 en los 62 kilogramos obtuvo el bronce en envión al levantar 125 kilogramos.